Bienvenidos a AudioArroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Estadística para Telecomunicaciones. En el programa de hoy vamos a estudiar los módulos 18 y 19 correspondientes al capítulo 8. Este capítulo 8 corresponde al tema de estimación puntual. Particularmente veremos en el primer módulo de estimación puntual algunas aplicaciones importantes y veremos además una aplicación para un estimador puntual y desarrollaremos acá un ejercicio. En el módulo 19 veremos el método de máxima verasumilitud que lo utilizamos para encontrar el mejor estimador por este método para un parámetro específico. Entonces empecemos con el módulo 18 correspondiente a estimación puntual. En el módulo 18 tenemos varios estimadores. Los estimadores recordemos que son los valores que representan de una forma adecuada los parámetros de la población. En este caso hablaremos entonces de la varianza poblacional. Recordemos que existen otros parámetros muy conocidos como la media poblacional y la proporción poblacional. En cada uno de ellos existen unos estimadores que representan de forma adecuada ese parámetro como tal. En el caso de hoy vamos a ver dos estimadores de la varianza poblacional. Uno que está denotado como la sumatoria de los xi menos la media muestral al cuadrado sobre n-1 y otro estimador que está denotado como la sumatoria de los xi menos la media muestral al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Vamos a diferenciar entre estos dos estimadores cuál será el mejor estimador para la varianza poblacional. Dado que en muchos casos observamos que se utiliza como estimador aquel que tiene como denominador n-1 que corresponde al tamaño de la muestra menos 1 y en algunos casos observamos también que el estimador corresponde a esta sumatoria solamente dividido por el tamaño de la muestra. Veremos cuál es el mejor estimador y usualmente cuál es el que más se utiliza. Entonces para determinar cuál es el mejor estimador utilizaremos algunos conceptos que tenemos de la parte de estimación puntual. Entre ellos veremos la propiedad de incesgamiento, la que nos define cuál es el mejor estimador. Recordemos que existen otras propiedades que también las podemos utilizar para determinar cuál es el mejor estimador que representa un parámetro. Entre ellas están el incesgamiento, están la consistencia, la suficiencia y la eficiencia. El que más se utiliza en este caso sería la propiedad de incesgamiento que es la que vamos a utilizar para este caso. Recordemos entonces nuestro parámetro poblacional en este caso va a ser sigma cuadrado. Sigma cuadrado es el parámetro poblacional que corresponde a la varianza de la población y vamos a utilizar dos estimadores. El primero de ellos es la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de los x sub i menos la media muestral al cuadrado y todo esto sobre n menos 1. El segundo estimador es la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de los x sub i menos x barra al cuadrado sobre n. Vamos entonces a desarrollar primero el cuadrado que tenemos dentro de la sumatoria y luego determinaremos por medio de la propiedad de incesgamiento cuál es el mejor estimador para el parámetro de la varianza poblacional. En este caso entonces para ese cuadrado vamos a desarrollar el cuadrado perfecto que tenemos acá que sería xy al cuadrado menos dos veces xy por x barra más x barra al cuadrado. Inicialmente desarrollaremos esta sumatoria y luego procederemos a dividir por n menos 1. Esto será igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 2xy por x barra más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x barra al cuadrado. Esto será igual entonces a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado de cada variable aleatoria al cuadrado menos dos veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i por x barra más dado que x barra no depende de la sumatoria esto será n veces x barra al cuadrado. Esta expresión que tenemos acá la podemos también simplificar por medio de el concepto de media muestral que recordemos que es la sumatoria de xy sobre n. Ese es el concepto de media muestral. de acá tenemos entonces que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i es igual a n veces x barra. Podemos utilizar entonces este valor o esta expresión para determinar cuál es esta sumatoria. tenemos entonces que esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos dos veces la sumatoria de los x sub i se convierte entonces en n veces x barra teniendo en cuenta que esta es el concepto de x barra por x barra más n veces x barra al cuadrado. simplificamos entonces toda la expresión de la sumatoria de los x sub i es igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos dos n por x barra al cuadrado más n veces x barra al cuadrado. simplificando entonces tenemos que es igual a esta sumatoria menos n veces x barra al cuadrado. simplificamos entonces toda la expresión de la sumatoria en la sumatoria de la variable aleatoria al cuadrado menos n veces que es el tamaño de la muestra por la media muestral al cuadrado. Tendríamos entonces que ese cuadrado es igual entonces a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Ese sería el primer estimador sobre el cual vamos a determinar si es incesgado o no es incesgado. El segundo estimador es dividir por el tamaño de la muestra e igualmente vamos a tener el mismo resultado. Desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. lo tenemos por un paréntesis. Acá tenemos los dos estimadores y sobre ellos vamos entonces a aplicar la propiedad de incesgamiento para determinar cuál de estos dos estimadores es el que mejor representa el parámetro poblacional de la varianza. Para determinar cuál de ellos es incesgado lo que debemos obtener es el valor esperado del estimador. En este caso de un estimador que es tetagorro. Si el valor esperado del estimador es igual a nuestro parámetro decimos entonces que el estimador tetagorro es incesgado. y cumple una de las propiedades de los estimadores. Veamos entonces para el primer caso el valor esperado de 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Ese es el primer estimador. Esto es igual entonces el valor esperado de una constante por una variable aleatoria el valor esperado de a por x es una propiedad de ese es la constante por el valor esperado de x. Esta propiedad la vamos a utilizar cuando encontremos el valor esperado de esta expresión. El valor esperado de 1 sobre n menos 1 por unas variables aleatorias es igual a 1 sobre n menos 1 que sería entonces la constante por el valor esperado de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre n de los x sub i al cuadrado menos n veces el valor esperado de x barra al cuadrado. Para encontrar estos valores esperados tanto este como este vamos a utilizar una propiedad de la varianza de cualquier variable aleatoria. La varianza de cualquier variable aleatoria la podremos denotar como el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria y todo ella al cuadrado. De aquí podemos entonces tener que el valor esperado de x al cuadrado es igual a la varianza de x más el valor esperado de x y todo ello al cuadrado. Vamos a utilizar entonces esta expresión para encontrar el valor esperado de los x sub i al cuadrado y el valor esperado de los x barra al cuadrado. Esto será igual a 1 sobre n menos 1 y acá tendremos entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n del valor esperado de la varianza de x sub i al cuadrado menos n veces el valor esperado de x barra al cuadrado. Utilizando entonces la expresión anterior tenemos que el valor esperado de x sub i al cuadrado también lo podremos denotar como el valor esperado de x dado que los x sub i son una muestra aleatoria que provienen de una población x la cual tiene un valor esperado de x igual a mu y una varianza de x igual a sigma cuadrado. Para encontrar este valor esperado, para encontrar el valor esperado de x barra al cuadrado vamos a utilizar el resultado de que el valor esperado de x barra de la media muestral siempre es igual a mu, a la media de la población y que la varianza de x barra es igual a la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Vamos a utilizar entonces este resultado tanto para la media muestral y este resultado para la media de la población para encontrar los dos valores esperados. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n, donde el valor esperado de los x sub i es el valor esperado de x dado que es una muestra aleatoria que tiene estas propiedades. El valor esperado de x al cuadrado decíamos entonces que era la varianza de x o sea sigma cuadrado más el valor esperado de x o sea mu al cuadrado menos n veces el valor esperado de x barra al cuadrado va a ser entonces la varianza de la media muestral que es sigma cuadrado sobre n más la media muestral que es mu al cuadrado. Tenemos entonces que esto es igual a 1 sobre n menos 1 dado que esta expresión no depende de la sumatoria será entonces igual a n sigma cuadrado más n veces mu cuadrado menos estos valores se cancelan sigma cuadrado menos n veces mu cuadrado de acá podemos cancelar estos valores y encontrar un factor común para la varianza de la población entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre n menos 1 por sigma cuadrado y n menos 1 donde decimos entonces que el valor esperado de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado en efecto entonces este estimador es un estimador incesgado para la varianza de la población porque su valor esperado es igual al parámetro que en este caso es la varianza de la población entonces tenemos que este primer estimador ese cuadrado que es 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub y menos x barra al cuadrado es un estimador incesgado y por lo tanto es un buen estimador para la varianza de la población si pasamos al segundo estimador que lo definíamos como 1 sobre n por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub y menos los x barra al cuadrado menos la medida muestral tenemos entonces que si obtenemos su valor esperado sería igual el valor esperado de una constante por una variable aleatoria será la constante por el valor esperado de esta sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub y menos x barra al cuadrado esto que tenemos acá fue lo que acabamos de hacer para este estimador que hay acá solo que acá dividimos por n menos 1 es decir el resultado final del valor esperado de esta sumatoria es igual a sigma cuadrado por n menos 1 utilizando las mismas propiedades entonces tendría que ser igual a 1 sobre n por sigma cuadrado por n menos 1 en este caso vemos que no es un estimador incesgado porque el valor esperado de este estimador es diferente al parámetro que en este caso es la varianza de la población el valor esperado nos da n menos 1 por sigma cuadrado sobre n diferente a sigma cuadrado en este caso su valor esperado depende del tamaño de la muestra y por lo tanto no nos daría un estimador incesgado como este como es el caso inicial entonces tendríamos que este es un estimador incesgado comparando los dos estimadores tenemos que el mejor estimador para la varianza de la población es el primer estimador que nos da un estimador incesgado además de esta propiedad de incesgamiento este estimador tiene otras propiedades que en nuestro caso no las veremos pero esta es una propiedad muy importante que utilizamos para determinar cuando un estimador es un buen resultado de un parámetro poblacional entonces tenemos una aplicación de cuando podríamos utilizar este estimador para un parámetro conocido como la varianza de la población existen diversas aplicaciones en las que podremos utilizar los estimadores puntuales como representaciones de los parámetros de la población en general cuando realizamos aplicaciones en la vida real no conocemos los parámetros poblacionales por lo que tenemos que utilizar estas estimaciones que son obtenidas a partir de la información de la muestra aleatoria es usual que utilicemos valores como la media muestral como la proporción muestral o como la varianza muestral para obtener conclusiones de una población donde son desconocidos sus parámetros iniciales veamos una aplicación en donde podrían utilizarse diversos estimadores y podrían estudiarse sus propiedades para determinar cuán de ellos tiene los mejores resultados para el parámetro conocido o desconocido en este caso la aplicación está relacionada con el área de ventas y facturas en una empresa específica se considera una población de N facturas con cada factura está relacionado su valor en libros que es la cantidad registrada de esta factura sea T el valor total en libros que es una cantidad conocida algunos de estos valores en libros son erróneos para lo cual se llevará a cabo una auditoría al seleccionar N facturas y determinar el valor auditado es decir el valor correcto de cada una de ellas suponga que la muestra da los siguientes resultados en este caso entonces se tiene una población N de facturas y se desea determinar cuál es ese valor total en libros de las facturas en este caso lo que se hace es que se toma una muestra aleatoria de tamaño N donde se obtienen algunos valores numéricos esos valores numéricos para cinco facturas corresponden al valor en libros al valor auditado y el error que se tiene entonces acá tenemos para la primera factura cuál fue el valor en libros el valor auditado y el error en este caso pues es cero porque los valores en libros y auditados eran iguales para la segunda tercera cuarta y quinta se tienen igualmente los valores en libros los valores auditados y el error sería la diferencia entre valor en libros y valor auditado vemos que la diferencia para la factura número cinco es de menos treinta dado que el valor auditado es decir el valor correcto correspondía a ciento cincuenta y siete este sería un caso particular en donde podríamos utilizar la estimación puntual para encontrar algunos valores que se puedan determinar en este caso particular se han propuesto diferentes estadísticas para estimar el valor total total auditado es decir el valor correcto uno de ellos es la media por estadística unitaria en la media por estadística unitaria tenemos en cuenta el tamaño de la población es decir en este caso el número número de facturas la media muestral es decir el número muestral el valor promedio de la muestra tenemos una estadística de diferencia que corresponde a un T que en este caso decíamos que era conocido el número de facturas como decir el tamaño de la población y de promedio es la diferencia que teníamos allí y la estadística de relación es el total por la media muestral de X y la media muestral de Y esas son tres estadísticas que se podrían utilizar para encontrar el valor auditado en las facturas como tal estos estadísticos también podrían relacionarse con sus diferentes propiedades hablábamos entonces de determinar si es un estadístico incesgado si es un estadístico consistente que quiere decir que a medida que el tamaño de la muestra aumenta el valor del estadístico se relaciona mucho con el valor real con el parámetro de la población si es un estadístico suficiente es decir que para un determinado tamaño muestral se obtiene un valor muy parecido al valor real del estadístico y también tendríamos la otra propiedad que es la propiedad de eficiencia comparando entre diferentes estadísticos en este caso podríamos comparar la media por estadística unitaria con la estadística de relación o comparar la estadística de diferencia con la estadística de relación entonces sería interesante determinar para estos tres estadísticos cuál de ellos cumple con la propiedad de incesgamiento y con las otras propiedades entonces como información para que la puedan obtener se podrían calcular los valores puntuales si N es igual a 5000 y si T tiene ese valor particular cuál sería la media por estadística unitaria cuál sería la estadística de diferencia y cuál sería la estadística de relación utilizando además los valores dados en las facturas valor en libros valor auditado y el error entonces utilizando esa información y los valores de N y T ustedes encontrarán entonces los tres valores de los estadísticos a partir de la definición que se ha dado acá además de ello tendrán ustedes también para investigar si estos tres estadísticos se consideran incesgados para el parámetro que en este caso es el valor total auditado bueno terminando entonces este este módulo pasaremos a otro módulo que es el módulo de máxima verosimilitud ese es el módulo 19 que corresponde a un método de estimación de estos estimadores en el módulo anterior veíamos cuáles eran esas propiedades y para un determinado parámetro cuál de esas estimaciones podríamos considerar que era la mejor para el parámetro en este módulo vamos a aprender a utilizar este este método que es el método de máxima verosimilitud en el que se maximiza una función y se trata de encontrar cuál es el el estimador que corresponde a ese parámetro existen otros métodos para encontrar estos estimadores como el método de los momentos que no es de nuestro estudio en este módulo pero vamos a ver entonces para este caso cuál sería el procedimiento que vamos a utilizar observando una aplicación en la que se pueda obtener una estimación por el método de máxima verosimilitud la aplicación corresponde entonces a una aplicación en la circulación de tránsito intervalo en la circulación de tránsito es el tiempo transcurrido entre el instante cuando un automóvil termina de pasar por un punto fijo y el siguiente comienza a pasar por ese punto sea x el intervalo para dos automóviles consecutivos en una autopista escogidos al azar durante un periodo de mucho tráfico la función de densidad de probabilidad de x está definida como lambda e a la menos lambda x menos theta para x mayores o iguales que theta y cero en otro caso esta sería la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria que consideramos como el intervalo es una aplicación que se utiliza mucho en la circulación de tráfico y en otras en otros tipos de aplicaciones esa es la función el gráfico de la función de distribución de probabilidad en el que se observa que siempre es una función positiva para este caso para un theta particular y siempre es una función decreciente lo que vamos a hacer entonces es encontrar el parámetro el estimador para el parámetro vamos a considerar inicialmente que el parámetro theta es conocido luego vamos a hacer el procedimiento de estimación por máxima verosimilitud pero solo para el caso de lambda considerando que lambda sea un parámetro desconocido ustedes lo podrán hacer considerando los dos parámetros desconocidos igualmente como se ha tratado con la distribución normal donde se considera por ejemplo que el parámetro de la media poblacional y la varianza poblacional son desconocidos y lo que se hace es que se utiliza el método de máxima verosimilitud para encontrar las dos estimaciones aunque en algunos casos puede ser que la media sea conocida y lo que se desee estimar es la varianza poblacional utilizando este método o viceversa que sea conocida la varianza de la población y que se estime el parámetro poblacional que es la media en este caso vamos a considerar entonces que el parámetro theta es conocido y vamos a encontrar la estimación para el parámetro lambda entonces veamos como podríamos encontrar esa estimación la función de probabilidad está determinada como f de x lambda e a la menos lambda de x menos theta para valores de x mayores o iguales a theta y cero y cero en otro caso esta es la función vamos a considerar entonces que theta es un parámetro conocido y en este caso lambda es el parámetro desconocido vamos a encontrar una estimación para el parámetro lambda por el medio del método de máxima verosimilitud inicialmente lo que debemos hacer es encontrar la función de verosimilitud la función de verosimilitud la vamos a denotar como l de x1 x2 hasta xn y en este caso depende únicamente del parámetro lambda dado que el parámetro theta es conocido igualmente esta esta notación la podemos terminar como l de x donde este x corresponde al vector x1 x2 hasta xn y depende del parámetro lambda cualquiera de las dos notaciones son válidas para determinar la función de verosimilitud considerando que x1 x2 hasta xn son la muestra aleatoria donde cuando se obtienen los valores particulares ya estos son valores minúsculos de las variables entonces veamos como encontrar la función de verosimilitud esta función de verosimilitud es la función conjunta de la función inicial en este caso consideramos entonces que es igual a lambda por e a la menos lambda de x1 para la primera muestra menos theta por lambda de e a la menos lambda de x2 menos theta por lambda de e a la menos lambda de xn menos theta considerando cada uno de los valores de la muestra aleatoria tenemos entonces que la función de verosimilitud es igual a la productoria desde igual uno hasta n de lambda e a la menos lambda de xy menos theta y la podemos simplificar como lambda a la n por e a la menos lambda y la sumatoria desde igual uno hasta n de xy menos theta esta sería la función de verosimilitud de probabilidad esta función de esta distribución de probabilidad se asemeja a la distribución exponencial en este caso tenemos un parámetro que es theta esta función como está en este caso se denomina la función exponencial desplazada que es particularmente útil en este caso del tránsito tenemos entonces que para hallar la función de máxima verosimilitud y hallar su máximo podemos maximizar la función como la tenemos acá o determinar y hallar el logaritmo natural de la función vamos entonces a hallar el logaritmo natural dado que nos permite de una forma más fácil encontrar el máximo de la función el logaritmo natural entonces de esta función es n veces el logaritmo natural de lambda menos lambda por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i menos theta dado que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas encontrando entonces el logaritmo natural podemos maximizar la función como maximizamos la función encontrando la derivada con respecto al parámetro desconocido en este caso lambda y igualando esa derivada igualándola a 0 y encontrando el valor de lambda entonces veamos a que es igual la derivada de la función vamos entonces a encontrar la derivada con respecto a lambda la derivada con respecto al parámetro lambda de el logaritmo natural de la función de verosimilitud esto es igual a n sobre lambda menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i menos theta esta es entonces la derivada con respecto al parámetro lambda e igualando esto a 0 obtenemos que n sobre lambda es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i menos theta donde lambda va a ser igual entonces a n sobre la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x i menos theta esa entonces será la estimación lambda donde lambda corresponde a la estimación del parámetro en este caso estaría en términos del tamaño de la muestra del parámetro conocido theta y de los valores particulares de la variabilidad x sub i que serían los tiempos que se denotaban en la aplicación entonces como como aplicación para que ustedes terminen sería determinar las las estimaciones para lambda y para el parámetro theta en este caso se suponía que el parámetro theta era conocido pero también puede darse el caso en el que el parámetro theta sea desconocido y esta función y la estimación para lambda también esté en términos de un valor de theta estimado a partir de la muestra aleatoria entonces tenemos que esta es una aplicación especial de los métodos de máxima verosimilitud donde uno puede encontrar diversos estimadores para parámetros que son desconocidos o en su efecto combinaciones de los dos casos como en este caso tenemos un parámetro conocido y uno desconocido entonces como como resultado final ustedes encontrarán la estimación para el parámetro theta en este caso pues ya realizamos el procedimiento para lambda encontrando para theta y podrán también encontrar suponiendo diferentes valores de x sub y y suponiendo un valor de theta por ejemplo de punto 5 cuál es la estimación para el parámetro lambda recordemos que son que los x sub y son tiempos entre los diversos entre el tráfico de los vehículos de los que hablábamos en la aplicación es una aplicación muy útil que ustedes podrán utilizar también más adelante en otras en otros tópicos especiales y permite también obtener estimaciones de muy buena calidad las estimaciones de máxima verosimilitud en general son muy buenas especialmente cuando el tamaño de la muestra es grande ustedes también podrán realizar esta misma aplicación del método de máxima verosimilitud por ejemplo para una distribución normal en ese caso podrán observar cuál es la estimación por máxima verosimilitud para el caso de la varianza poblacional un resultado bastante importante que ustedes podrán tener en cuenta comparándolo con el que ya habíamos hecho inicialmente entonces terminamos hasta acá los módulos 18 y 19 que corresponden a la estimación puntual a los conceptos básicos y al método de máxima verosimilitud un método bastante útil para encontrar estimaciones de los parámetros desconocidos nos vemos en una próxima ocasión continuaremos con el capítulo 9 que corresponde ya a las inferencias sobre los parámetros poblacionales continuaremos con los tópicos de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis y finalmente terminaremos con el tema de regresión lineal nos vemos en una próxima oportunidad este es el curso de estadística para telecomunicaciones de hoy un programa de la universidad de antioquia un programa del aula de las medi précédente de la universidad beholdá unos del aula en el aula de Protección del aula tratando multice chiral por sin pet